Esto va dirigido para ustedes, amiga, señora, señora que quisiera retroceder el tiempo y hacerse lucir mucho más bella. Las cirugías podrían eventualmente realizar eso en su rostro, pero una mala práctica puede causarle verdaderos daños físicos, psicológicos y hasta la muerte. Ahora hablaremos de las cirugías desastrosas, esas que nunca se deben hacer. Vamos a ver, muy importante, preste atención, señor. Para hablar de este tema, contamos con la valiosa presencia y colaboración de un gran amigo, Juan Carlos Comitre Berri, cirujano plástico. Juan Carlos, adelante. Hola, Juanca, ¿qué tal? Qué gusto de verte. Tomi, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto de verte, Juan Carlos y compañeros de promoción, hemos estudiado juntos un montón de años. Gracias por el invitación, Tomi. Encantado de estar aquí contigo. Juan Carlos, lo que vamos a tocar ahora es un tema que usted seguro puede crear controversia. Claro, correcto. Es importante establecer eso, ¿no? Sobre todo que hoy en día la cirugía plástica ya es una alternativa de vida. O sea, ya no viene a ser como antes un tabú. Entonces, hoy en día la cirugía plástica ya la gente, de alguna manera u otra, la tiene de diferentes formas como una opción de vida. Entonces, lo importante es establecer qué cosa es lo apropiado, como tú bien lo estás mencionando, y que algunas de esas cirugías, por negligencia, vamos a terminar con desastres que muchos de ellos van a ser irreversibles. Estamos claros. Comenzamos y partemos por ahí. Vamos a ver unas preguntas que nos van a ayudar a desarrollar este tema. Juan Carlos, por favor, acompáñame acá. Muy bien. ¿Qué cirugía nunca debemos hacernos para corregir los glúteos? Estamos en un tema muy específico, Juan Carlos. ¿De acuerdo? O sea, tenemos prótesis de siliconas, lipotransferencia de grasa o silicona líquida. ¿Vemos la respuesta? Nunca hay que usar silicona líquida. ¿Por qué? A ver, Juan Carlos. Mira, lo importante en todos los procedimientos quirúrgicos es que muchos de estos elementos que se utilicen sean elementos que de alguna manera sean reabsorbibles o no reabsorbibles. En el caso de los no reabsorbibles, como la silicona líquida, que no tiene un mecanismo de protección con el cual va a independizarlo de alguna manera en el organismo, la silicona líquida va a ser absorbida por el organismo y por el tamaño de la molécula y el grado de toxicidad que tiene este producto, lo que va a suceder es que de alguna manera va a ir a diferentes partes del cuerpo y va a producir obstrucciones renales, daños hepáticos y en muchos casos daños de tipo neurológico. Tenemos acá, básicamente, unos ejemplos. Acá hay prótesis de silicona cerrada. Digamos que esto está en una... Protegido. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede con la silicona líquida? O también creo que es el llamado este famosísimo aceite de avión que ha causado cualquier cantidad de daños a un montón de personas. Lo que pasa es que el aceite de avión, por el tamaño de la molécula, semeja mucho a la conducta del silicón que está acá adentro y por la textura, la forma y todo, de alguna manera al paciente se le llega a confundir. Lo que pasa es que el producto se pone de manera libre, indiscriminada, en una zona, sin explicarle bien cuál va a ser el efecto secundario de ese producto, porque el organismo va a tratar de independizarlo. Al producir la reacción inflamatoria, lo que vamos a tener es lo que, de alguna manera, estamos viendo ahorita... Qué increíble, porque acá, Juan Carlos, esta es una de las cosas... Y además, de acá probablemente ya no hay vuelta atrás, porque miren lo rojo, pero lo rojo no me preocupa tanto como esta necrosis. Mire, todo esto, esta necrosis es tejido muerto, ¿no? Es tejido muerto, que no tiene solución. Y muchas veces esto hay que retirarlo y no se puede retirar en su totalidad, porque ya se llegó a dispersar, como tú bien lo estabas mencionando. Tenemos otra pregunta, Juan Carlos. ¿Y qué procedimiento nunca debemos hacer para corregir nuestros labios? Acá también hay cosas impresionantes que hemos visto y que tienen... Y además, tampoco hay marcha atrás. Tenemos inyección de silicona, inyección de ácido hialurónico. Lo que nunca debemos hacer... Estamos hablando del mismo producto, inyección de silicona. Vamos a verlo, acompáñase a la mesita, por favor. A ver, Juan Carlos, ¿por qué no debemos utilizar nuevamente esto? Estamos hablando del mismo producto, a ver. En el caso del, digamos, cosmético facial, por ejemplo, cuando usamos algunos productos, la parte del cuerpo es muy desagresiva. Cuando hablamos de la caela. Entonces, lo que debemos buscar productos que tengan dos productos importantes. La primera es biocompilidad y biodegradidad. Porque en el caso de la silicona, ¿qué va a pasar? La silicona no se va a desagresiva. Va a permanecer un montón de tiempo en el organismo. Y lo peor de todo, que este producto, como pueden ver acá, la densidad de este tamaño molecular es completamente diferente a los productos que son. El organismo no lo va a reconocer y lo va a aislar. Va a ser una reacción inflamatoria crónica y el cuerpo va a querer expulsarlo. Y es ahí donde comienzan los problemas. Muy bien. A diferencia, vamos a mirar, a diferencia de esto, que es ácido hialurónico, me parece. Ácido hialurónico, que es completamente biocompatible y completamente biodegradable. Vamos a ver, Juan Carlos, una conocida mujer que a la larga terminó destruyendo sus labios. Tan bonita que era. Miren, miren, miren ustedes, a ver si la reconocen, porque la verdad es difícil de reconocer. Vamos a mirarla, por favor, porque acá no solamente vamos a ver, Juan Carlos, que es los labios, ¿no? Adelante, vamos a ver cómo se veía antes. Miren ustedes una cara angelical y acá parece realmente un problema serio. Lo que pasa es que a veces tenemos un problema que se llama los dismórfos, ¿no? Donde el cual el paciente, por ejemplo, pierde un poco la noción. Entonces trata de alguna manera, de verse de una manera que sale de lo común, que sale del patrón normal. Perfecto, está clarísimo. Es importante, maestra, vamos a ver. Ahora tenemos una tercera pregunta, Juan Carlos, para ver qué cosas. ¿Qué nunca se debe hacer para corregir el envejecimiento del rostro? Estamos hablando, ¿qué cosa no se debe hacer? Adelante. Los famosos hilos rusos o el levantamiento del rostro. ¿Cuál es la diferencia? En realidad acá, Juan Carlos, los hilos rusos jalan... La piel. La piel. Básicamente. Y el levantamiento del rostro es levantar... Agarra todo el conjunto, que agarra en este caso piel, grasa y músculo. Perfecto, lo tenemos clarísimo, pero quisiéramos verlos en un experimento. ¿Te parece? Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, para eso tenemos a una asistente, el doctor Comín. ¿Qué tal? A ver, creo que tenemos un ejemplo bien práctico y bien explicativo sobre qué cosas son los hilos rusos en este caso. Pacientes que tienen por encima de 65 años, utilizar los hilos rusos en realidad no van a tener un efecto beneficioso, por el espesor de la piel, que es lo más importante. La piel muy delgadita, esto trabaja en la piel. Entonces, vamos a tener dos problemas. El primero es que a la hora que uno haga la tracción con el hilo, vamos a tener dos problemas. Como la piel es muy delgada, vamos a tener una retracción, digamos, una retracción, que son estas pequeñas alteraciones que vamos a quedar sobre la piel. Y la otra es que al hacer la tracción, por haber muy poco tejido, se va a desgarrar, ¿no? Va a llegar el hilo a desgarrarse y no va a tener el resultado que debe ser. Y remanga de esta manera. Mientras que en un paciente joven, si estamos pensando en una alternativa temporal, no decimos que no, que es que nunca. Si es algo temporal, a corto plazo, en pacientes jóvenes funciona bien. Pero, como en este caso, que no se va a notar, digamos, esas retracciones. Está por debajo, porque hay una piel mucho más sólida, mucho más firme, compacta, ¿no es cierto? Esas retracciones. Entonces, lo importante es buscar, y lo que tiene que hacer el cirujano plástico es ofrecer alternativas a largo plazo. ¿Cómo funcionan los hilos rusos en una piel normal? Vamos a suponer que esto ha quedado enganchado, digamos, ¿no? Y este es el mecanismo de acción. Y miren, en algunos pacientes, cómo genera retracción. Y en otros, lo que puede pasar es que esto se salta. Y no lleve a producir. Perfecto. Una conocida señora, una conocida actriz, malogró su rostro, destruyó su rostro, por culpa de estos hilos. Miren ustedes. Yo acá no la reconozco. Una mujer tan guapa como era. Y ahora la vamos a ver. Miren ustedes, porque efectivamente, esta imagen claramente es una elevación del pómulo un poquito artificial, ¿no es cierto? Y cómo era realmente esta señora. Adelante. Miren ustedes, no pueden comparar. Eso es lo que pasa. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala cirugía? Y lo vemos. Infecciones severas, probablemente lo principal. Eso es por no tener una técnica de aseo y materiales perfectamente equipados, aunque toda herida se puede infectar. O reacción inflamatoria crónica. O reacción inflamatoria. Eso la verdad también es inocuo. Cualquier, o sea, es inherente a la cirugía, a las complicaciones. Pero deberían disminuirse notablemente. Nadie está libre. Nadie está libre de esto. Necrosis. Acá puede haber más bien falta de irrigación en los tejidos, porque se ha puesto demasiado énfasis, de repente, en alguna cantidad que se ha colocado. Pero estas son cosas que pueden pasar. Otro, por favor. Pérdida de la expresión. Hemos visto que hay pérdida, exageración, hay un montón de cosas que están hechas. Porque, como usted ha dicho, como tú has dicho, los vectores se tienen que mantener. Tiene que haber una armonía en el rostro. Luego, ¿qué más tenemos? Desfiguración del rostro. Que es el resultado de cualquiera de ellas. Una infección severa, una ancrosis, llega a desfigurar. Y luego, invalidez. Claro, en este caso es lo mejor de los casos. Porque en realidad, esto, lo más importante, es que de esto te puede matar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos completamente de acuerdo. Muchas gracias, amigos. Espero que todos hayan captado el tema. Cosas que no se deben hacer nunca. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un placer tenerte acá, de verdad. Amigos, regresamos enseguida. Muchísimas gracias.